Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días Hola Manolo y nuestra audiencia, buenos días Pues vamos allá, vamos a contar cosas Hoy vas a ser el primero que tiene el gusto de... Es un placer Inalarrable, sí, vale Al fin, el parto de los montes de la investidura Ale, arreale No voy a presentar lo que ha pasado porque la gente que nos está oyendo sabe de lo que vamos a hablar El parto de los montes, no sé si es un parto de los montes o no pero ruido ha habido antes de que se produjera el parto Sí, el parto de los montes Tú ya sabes que a mí la mitología me tira bastante Se pierde, sí Entonces, el parto de los montes es lo que tú dices, ruido Mucho ruido y pocas nueces, que dice el refrán Entonces, sí, esta mañana nos llegaba la noticia de que desde la capital europea Desde Bruselas Que por fin habían llegado a un acuerdo Ayer llegaron a un acuerdo, sí señor Bueno, en el acuerdo yo estoy convencido que llegaron bastante antes Pero en fin, lo hicieron público, vamos, que es de lo que se trata Yo creo que el acuerdo ya estaba más o menos enhebrado y preparado Y se han esperado a hacerlo público ahora Que desde mi punto de vista, yo tengo una opinión al respecto No sé qué te parecerá a ti Pero yo creo que es bastante sospechoso Que la comunicación pública del acuerdo se haya producido unos días después De que Puigdemont fuera imputado por terrorismo ¿Tú crees que tiene algo que ver? No lo sé, yo creo que han aprovechado Que sea el 9 de octubre, el 9 de noviembre Que era una fecha, creo que tenía que ver con el proceso Pero en fin, también obviamente se habrán preocupado un poco más Después de las movilizaciones en contra de Y obviamente de lo que ha hecho el juez Manuel García Castellón Bueno, pues puede ser que tengas razón Yo solo enmarcaba en mí, no solo yo En general, que había mucha gente que teníamos claro Que la postura de Junts era intentar exprimir al máximo el limón Pero lo que sí que era evidente es que Si el gobierno de Sánchez les iba a traer bastantes complicaciones Porque, y luego lo veremos El acuerdo no cierra bastantes cosas que quedan abiertas en un futuro incierto Pero es que si hubiera habido nuevas elecciones Primero, uno de los perjudicados posibles para mí Hubiera sido Junts Es decir, de los que hubiera salido peor parado Sobre todo teniendo en cuenta que el independentismo no está en su mejor momento Y en segundo lugar, lo que está claro es que si por un azar No demasiado descartable Con el desgaste que ha tenido últimamente el PSOE Y sobre todo Pedro Sánchez A partir de la ley de amnistía Pues si hubiera ganado hipotéticamente el pacto PP-Vox Pues a Junts desde luego ya a los independentistas en general Les hubiera ido del culo Y perdón por la expresión Pero creo que sería así Si con Sánchez les va a ir complicado Con los otros le hubiera ido pues eso Escoger entre lo malo y lo peor Y en ese sentido yo creo que al final Y teniendo en cuenta que la fecha límite se aproximaba Inexorablemente, que se dice Pues han preferido sacarlo ahora De hecho ya, como tú dices, ya se sabía Sí, estaba fechado Dicen que estaba fechado el día 7 Hombre, no es gratuito el que Vox haya montado la bronca Que haya montado durante seis días En la sede del Partido Socialista ¿No? En Ferraz Es decir, yo creo que Que los dirigentes de Vox ya lo sabían Y por lo tanto Han aprovechado El evento para montar La suya Para montarla de siempre Entonces Bueno A pesar de que Pedro Sánchez Para lograr su propósito De ser investido Tenía que realizar Complicadísimos Encajes de bolillo Que se llama Que si recordamos Son esos encajes Que tienen un montón De bolitas de madera Y parece increíble Como se aclaran Bueno, pues Algo así le ha pasado a Sánchez ¿No? Y bueno Y además Con continuos Y Y necesarios Para él Donde dije Digo Digo Diego Esto que decía una cosa Y a los dos días decía otra Y Se tenía que tragar otra anterior Y bueno Y luego Las continuas protestas Sobre todo Del PP y del PSOE Perdón Del PP y de Vox Que Intentaban Por todos los medios Legales Y muchos ilegales Parar un poco La La marcha De la negociación ¿No? Y hoy mismo De hecho Ya Ya están dando caña Por cierto Aún han acabado las Las movilizaciones Ya sabes que este domingo Hay otra vez ¿No? Sí, sí, sí No, no van a parar De hecho Hoy Ya Isabel Díaz Ayuso Y Y Núñez C. Joya Han hecho Declaraciones Al respecto Por cierto ¿Quién ha sido Quién ha sido El primero de los dos? Te refieres a ayer Ayer, perdón Sí Creo que La primera Que ha aparecido en los medios Fue a la señora Ayuso Natural Era Era de esperar Pero Bueno En cualquier caso Ya están ahí ¿No? Y van a seguir Como digo Por todos los medios A su alcance Algunos bastante Poco elegantes Lo que Lo que sabíamos ayer Pero que Ellos ya intuían Y por lo tanto Van a Van a Lanzar una estrategia De acoso Y derribo Incluyendo el Poder Judicial Que por cierto Luego hablaremos de él Porque Luego Quería hacer un pequeño análisis Un poco más general Y más a fondo Hablando de su realismo Pues ya saben Pues ya saben que El Consejo General Del Poder Judicial Algunos jueces afines Como el señor García Castellón Etcétera Pues van a implicar Al Poder Judicial A fondo Van a implicar Al Senado Que Que lo tienen En sus manos También a fondo Dilatando todo Lo posible El proceso En el Congreso No No tiene nada Que hacer Pero Lo que sí Que está claro Es que Esto no No ha hecho Más que empezar Como tú dices Está claro No sé si Quieres analizar Algo Si has podido leer Ya El contenido O alguna parte Del contenido Sí Sí Eso sí Porque Además ha funcionado Con mucha rapidez Sí Hoy en algunos medios Bueno Los principales medios Vamos Los principales Sobre todo Escritos A los A los pocos momentos De que ayer Se produjera la declaración Si la declaración Se produjo Sobre las once Creo que fue O así A las doce Ya En los principales medios Ya estaba El texto Del acuerdo Entonces Bueno Pues Lo leí Y bueno Yo saco algunas conclusiones Si quieres Pues las comentamos Pues vamos a ellas Porque tampoco En primer lugar Hay que tener en cuenta Algo que olvidamos Frecuentemente Y es que Estamos hablando mucho De Junts per cat Pero hay que recordar Que Las negociaciones Estas Interminables Esto parecía La historia Interminable Eran las seis bandas No era solo Junts Estaba ahí Sumar El Venegá El PNV Bildu Esquerra Republicana Y por último Junts Parece que solo Cuente el acuerdo Con Junts Pero hay algunos otros Que también han planteado Serias dudas De hecho Por ejemplo El PNV Ya lo dan por hecho Y seguramente Será así Pero Aún quedan Algunos flecos Por cerrar ¿No? Incluso el Venegá En su momento También tuvo Bastantes cosas Bastantes cosas Que decir ¿No? A pesar de ser poco Quiero decir que Lo de Junts Ha sido un poco La guinda Del pastel Pero que había Mucho más pastel En lo que Se refiere A conseguir Esa especie De acuerdo No sé Como se diría Six partito O como demonio Se diga Entre 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 seis Formaciones Que se supone Que van a apoyar Al PSOE Como introducción Rafa De todas maneras Junts Era quien Planteaba Más dificultades Más problemas Y sus reivindicaciones Eran mucho más Complicadas Y exigían Muchísima más Al PSOE Lo de la amnistía Y otras Cosas que ahora Hablarás De ellas No eran tan fáciles De decir Sí, Buana O sí, señor Es que El Puigdemont Tiene mucho morro No es por nada Porque quería Incluir en la amnistía Gente que No tenía que ver Con el proceso Por ejemplo Su abogado Que estaba Por malversación Contactos Con el narco Y algunas otras Lindezas Que no tienen Nada que ver Con el proceso Y quería meterlo Estable en el saco Aprovechando La ocasión Pero bueno El caso es que Yo Lo primero Digamos Como introducción Lo primero Que pondría De relieve Es que Y se ha Esforzado Por dejarlo claro El señor Cerdán Ayer En sus declaraciones Que No han firmado Un acuerdo De investidura Sino un acuerdo De legislatura Que es algo Que Ya Desde distintas Fuentes Se ha insistido Mucho Porque de nada Sirve investirlo Para que Al año que viene Tuvieran Una moción De censura Encima Entonces Yo no sé Hasta qué punto Pero Por lo que Yo escuché Al señor Cerdán Él dejó Claro Que lo que Se había firmado Era un pacto De investidura Y legislatura Sí Es decir Que Eso Me parece Que es importante Subrayarlo En principio Y bueno Y por otra parte De las dos Cuestiones Irrenunciables Había una Que era bastante Renunciable Sabemos que Ellos Junts pedía Amnistía Y referéndum La cuestión Del referéndum Es algo Que No se ha Negado Taxativamente Pero Sí se ha dicho Claramente Por parte Tanto de Cerdán Como del presidente En diversas ocasiones Que Todo lo que Se hiciera Respecto Debería De estar Dentro De la Constitución Sí Concretamente Hablan Y nombran El artículo 92 De la Constitución En los Acuerdos En el acuerdo Está así Reflejado Y al final Junts Lo ha entendido Así Y acaba Por tragar Es decir Ya dijimos En una ocasión Que Lo de la Segunda Parte Del tema Es decir Lo del Referéndum Sonaba un poco A órdago Porque Ellos Sobre todo De cara a su Parroquia Tenían que Sacarlo Siempre A pasear Para que No decayera El ímpetu Independentista Pero sabíamos Que Se iba a firmar Aunque eso Quedara Abierto De hecho La mayor Parte De las Cosas Que se han Firmado Incluida La amnistía Que por supuesto Ha de pasar Por una ley Que tiene que pasar Por el congreso Y que Se va a dilatar Al menos unos meses Seguro Todo lo que han firmado Ha sido A futuros Es decir En un principio Se habló De que Cualquier Acuerdo Tenía que pasar Por una serie De cuestiones Previas A la investidura Ya se ha visto Que eso Incluso Por cuestión De plazos No era posible Y por lo tanto Jun Se acaba Por tragar Que El tema De la amnistía Y Los otros Dos temas Candentes Que era El perdón De los 15.000 millones Que se debían De financiación Autonómica Y Y el tema De las rodalías Los trenes De cercanías De Barcelona Pues Incluso Eso se ha visto Que va a tener Un desarrollo Que No depende Incluso Solo Del gobierno Sino De cómo Vayan las cosas De cómo Todos los Sectores Implicados Respondan A la cuestión Porque Por ejemplo Lo de los 15.000 millones De pérdidas Pues Rápidamente Han saltado Todos los Presidentes Autonómicos Que sabemos Que la mayoría Son del PP Incluido Algunos Como el de Castilla-La Mancha Que no son del PP Pero que tampoco Están de acuerdo Con que Se le perdone Solo a Cataluña En el caso De Valencia Por ejemplo También es Muy deficitaria La financiación Como sabemos Y por lo tanto Eso no se puede hacer De hoy para mañana Eso Una vez En el gobierno Una vez Quitado De encima El salmerito De provisional El ministro En funciones El presidente En funciones Y todos En funciones Bueno pues Una vez Dejen de estar En funciones Habrá que ver Un calendario Una hoja de ruta Que se llama Para ver Cómo van Desarrollándose Esos distintos Aspectos Que forman Parte Del pacto Que ayer Se firmó Y que Bueno En principio Yo considero Que ha sido Una victoria Del PSOE Una victoria Comprensible Porque como digo Junts tenía Pocas opciones De no ser así Porque le estaba Viendo ya Las orejas Al PPVox Y por lo tanto Todos Imaginábamos Que acabarían Por tragar De hecho Incluso Aquí en este programa Lo hemos hablado Tú y yo a veces Y los dos Estábamos de acuerdo Con que era Lo más previsible Entonces bueno La cuestión es que Ayer jueves 9 de noviembre Se firmó El acuerdo De legislatura Entre Peso Y Junts Que va a posibilitar Si no pasa Nada raro La investidura De Pedro Sánchez Como presidente Esta vez Ya no en funciones Sino Con todos los poderes Como presidente Del gobierno Vamos a ver Algunas claves Que yo creo Que son importantes La primera Es la que te comentaba Yo Mi opinión personal Y es así Que es por supuesto Una especulación Sin ningún tipo De pruebas Es que Me da la impresión De que Esto se ha acelerado A partir de la imputación De Puigdemont Por delitos De terrorismo Es decir Recordemos que Puigdemont Ni siquiera tiene clara La vuelta a España A corto plazo Porque Porque hay Asuntos pendientes Que no se lo permiten ¿No? Después Pues la segunda cuestión De partida Es que la amnistía Incluye Todo O pretende Que la ley Incluya Mejor dicho Todos los hechos Ocurridos Por un lado Entre 2014 Y 2017 Es decir Entre Entre el 2 de octubre Y el El referéndum Este famoso Que sacó Las urnas A la calle Y provocó La imputación De la mayoría De De miembros Objetos De De esta posible amnistía Y Y Que Ah bueno Y también Todo lo ocurrido Desde 2017 A La actualidad ¿No? Es decir En realidad La amnistía Abarcaría De 2014 A 2023 O sea Sería Ya había leído Otras fechas Pero Como no lo tengo claro Decían de 2012 A 2022 Pero Da igual Yo Lo que oí ayer Y Y Son fuentes Del señor Cerdán Del negociador Del PSOE Igual Si Si Escuchábamos A Junts Pero vamos Yo estoy Estaba leyendo El documento Y creo recordar Que Hay dos tramos De 2014 A 2017 Que es Lo más gordo Digamos Desde Desde el 1 de octubre Bueno Con todos Los Las Las manifestaciones Violentas Que se produjeron En Barcelona Que fueron muy fuertes Si Si Las recordamos Y Un segundo tramo Que sería De De La república Catalana Más breve De la historia A la actualidad Entonces Bueno Como he dicho Hace un momento El pacto Incluiría también La condonación De la deuda Autonómica De 15.000 Billones De euros Que tiene Con el Ministerio Correspondiente Y La cesión Progresiva No de golpe De Les rodalliers De Barcelona Al gobierno Catalán Voy a hacer Una cita textual Para que No sea yo Por si meto la pata La cita textual Dice Este Acuerdo Es para Procurar La plena Normalidad Política Institucional Y social Como requisito Imprescindible Para abordar Los retos Del futuro Inmediato Tanto Cerdán Como Fuera De Bruselas El presidente Sánchez Se ha empeñado En En Rafa Te has quedado Colgado No sé Qué está pasando Vinculados a estos eventos En este sentido La manía La manía está De judicializar Cualquier cuestión Política Eso es De meter la justicia Utilizar la justicia Políticamente Exactamente Bueno Low fail Que queda mucho más moderno Y bueno Y sigue el documento Diciendo que Con las consecuencias Que en su caso Puedan dar lugar A acciones De responsabilidad O modificaciones Legislativas Bueno Pues Eso es lo que dice El documento No hay que olvidar Que Esta ley De amnistía Pactada con Junts El PSOE Había logrado Un acuerdo Sobre este tema Con Esquerra La semana pasada Sí Es decir Que Ahí entraría Todo el tema Del proceso Y Cerdán Ha puntualizado Que la amnistía Cubre Los hechos Relacionados Con el proceso Entre el año 2012 Y 2023 Eso es lo que Decía ayer En su comparecencia Frente a los medios Que No solo En la declaración Institucional Que hizo él Sino también Las preguntas Que diferentes medios Le hicieron ¿No? Entonces Bueno Lo que está claro Es que Como decía Hace un momento No se le ha concedido A Junts Lo que pedía De integrar Supuestos De 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 Faire Con fines Partidistas Como lo de Lo de Intentar encajar En la amnistía Casos como el de El del Un tal Gonzalo Boye Que es el abogado De Puigdemont Que tenía una causa Abierta por blanqueo De dinero Procedente del Narcotráfico Y que por lo tanto Se queda fuera Porque no tiene nada Que ver con el proceso Y bueno La estrella De la negociación Ya sabemos Que ha sido Santos Cerdán El secretario De organización Del PSOE Y que Bueno A preguntas De los periodistas Porque él En su declaración No la había nombrado Puesto que no tenía Nada que ver Con el acuerdo firmado Pero a preguntas De un periodista Respondía Que por lo que respecta Al referéndum De independencia Que propone Junts La línea roja De los socialistas Siguen insistiendo En que es la constitución Que en principio No permite Una consulta De este tipo Pero claro La constitución Que es una especie De tótem Sagrado Inamovible También Se puede modificar Que yo sepa Pero bueno De hecho Ya lo han hecho En alguna ocasión Lo que pasa Que para eso Se necesitan Tres quintos De la cámara Y no creo Que estén Por esa labor Por ejemplo La gente del Partido Popular Que en cualquier caso Serían necesarios Para alcanzar Los tres quintos A no ser que sacaran Una mayoría absoluta A lo bestia El partido socialista Y los que están Por la modificación De la constitución Si no Necesitan Claramente Al partido popular Para modificar La constitución Bueno Sigue Perdona Sí Pero bueno Como Como hipótesis Bastante lejana Pero La constitución Obviamente Se puede modificar De hecho El PSOE y el PP Si recordamos Llegaron a un acuerdo Para El tema De De Pagar a Europa Primero La deuda Procedente De la banca Y demás ¿No? Sí El 135 Te digo Que se hizo Un verano En el mes De agosto Pero claro En eso Estaban de acuerdo Los dos Lo tenían claro Se llamaron por teléfono Y decían Oye Hacemos esto Sí, sí No me parece bien Pero ya Un plumazo La posición La posición Del PSOE Pero bueno Ha insistido Que todo Lo que hagamos Será dentro De la constitución Y esa ha sido Y será Nuestra línea roja Y saben Que cualquier cosa Que se hablara Sobre el referéndum Nosotros Nos hemos limitado A constitución 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 Es decir Que En el pacto Se hace costar Específicamente Eso sí Que en la futura Negociación Entre ambos Just propondrá La celebración De un referéndum De autodeterminación Sobre el futuro Político De Cataluña Amparándose En el artículo 92 De la constitución Mientras El PSOE Está más Por Defender Un desarrollo Todo lo más Amplio posible Y con los Mecanismos Júrbicos Oportunos Del estatut Del 2006 Eso lo pone Explícitamente Está Negro sobre blanco En el pacto Sí Que uno está Por el referéndum Y otro Por cosa Que ya sabíamos Por desarrollar Estatut Ese estatut Que pretendía Desarrollar Ya el PSOE En su momento Y que el PP Vía Tribunal Constitucional Con abogados Afines Consiguió Parar Y que para mí Es uno De Los polvos De los que vienen Estos lodos Sí señor Estoy de acuerdo contigo Además También lo hacen constar En el preámbulo En el acuerdo La introducción Dice precisamente Eso Es decir Que recuerdan Que es el único Estatuto Que se está aplicando Sin el voto De todos los catalanes Porque lo que votaron Los catalanes Después lo llevaron Al Constitucional Y el Constitucional Tumbó El estatut O artículos Del estatut Y lo que se había votado En Cataluña Para aprobar el estatut Aquello de ¿Te acuerdas De guerra? Esto lo cepillamos Nosotros En tal ¿Te acuerdas? Esto se lo cepillamos Nosotros Sí, sí, sí Claro Pero Pero lo que Lo que no No vieron Y eso parece mentira Que hubiera por medio Políticos tan expertos Y tan 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 Viejos En 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 política Lo que no vieron Es que eso iba a encender La mecha De todo lo que pasó Después El PP lo llevó Al Constitucional Y el Constitucional Lo tuvo Eran los suyos En aquellos momentos Y tenían las de ganar Sí, pero no vieron Dos cuestiones importantes Primero Que con esa decisión Del PP Se iba A suicidar Políticamente En Cataluña Para muchos años Sí Y después Que iba a provocar Una reacción Que 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 se podían Haber evitado Si Como era de esperar Y era lógico Se hubiera respetado La decisión De los catalanes Respecto a su propio Autogobierno ¿No? Sí Entonces Bueno Y el último aspecto Que Ha saltado A la palestra Últimamente Y que también Comentaba Cerdán Lo ha comentado En su En su comunicación Del acuerdo Es el malestar Que tiene el gobierno En funciones Por la carta Del comisario De justicia Didier Reindes Que envió El Miércoles Creo que fue Manifestando Lo que él llamaba Serias preocupaciones Por los debates En curso Sobre la posible Aprobación De una ley De amnistía Antes incluso De que Él Como todo el mundo La conociera ¿No? Antes de que hubiera Un texto sobre la mesa Y solicitando Del gobierno Una información Detallada Yo creo que ahí Se pasó Bastantes pueblos El señor Comisario Se acolumpió Sí Se metió Un camisa De once varas Que se dice Es decir Yo creo Que fue Totalmente Prematuro Y que no tenía Ningún sentido Sin Sin Saber De que iban Las cosas Digamos Que hizo Seguidismo De La movida Que estaban Montando Paralelamente Aquí en España Los partidos De derechas ¿No? Hay que recordar Aunque queda Me imagino Que la gente Lo sabe de sobra Ese señor Comisario Que pertenece Al Partido Popular Europeo Es decir Que es de la cuerda Sí Bueno Pero que Que no puede olvidar Que él tiene Un cargo Institucional Pero Y que Es como si La presidenta Del Congreso Por ser del PSOE Pues se dedicaba A meter baza Pues no Hay cargos Que no Que Que Presuponen El silencio ¿No? A no ser que Hay una cuestión Absolutamente Imprescindible Que no era el caso Ni mucho menos Era totalmente Prematuro Porque Como Recordaba Cerdán Decía eso Que Tampoco entiendo Que el Comisario Europeo Sin conocer La ley de amnistía Le pide explicación Al gobierno de España Que no puede Tener todavía El gobierno Porque es un acuerdo Entre partidos políticos Evidentemente Es decir Ahí el gobierno Todavía No tiene nada Que ver Es decir Es un acuerdo Entre el PSOE Y Junts Es decir En todo caso Decía Cerdán Será el legislativo El que la apruebe Ha insistido Es decir Eso es ignorar Que Bueno Que España Es un Un país Que tiene Sus Sus dos cámaras Y que Cualquier Acuerdo Y cualquier ley En este caso La de amnistía Tiene que pasar Por las dos cámaras Y por lo tanto Es totalmente Prematuro Que le pida Explicaciones Al gobierno A un gobierno En funciones Claro Porque es el poder Legislativo El que va a Legislar Y hacer posible Esa ley No es el ejecutivo No es una Norma Que dicta el gobierno En un consejo De ministros Está claro Pero hay quien No lo entiende Hay quien le cuesta Mucho Comprender estas cosas Bueno pues ahora Esto digamos Es un resumen De lo que pasó ayer Pero ahora Falta ver En el futuro inmediato Yo no sé Cómo lo ves tú Lo que puede pasar Hasta El día De De la De la investidura Hombre Si no hay ningún Susto importante Algún tamallazo Oculto Que ya Sería demasiado Si han llegado Hasta aquí Si se ha sudado Tanto la camiseta Para alcanzar Este acuerdo No creo que se tumbe Por una tontería A no ser que se haga Una jugada A lo bestia Que todo es posible Yo no sé Porque aquí se llega A cosas Había una información En la tarde Del De ayer Concretamente Para no liarla En que Un alcalde De la provincia De Cádiz Había sido agredido Al grito De traidor Por supuesto Socialista Por algún Ciudadano No Episodios De estos Van a ver Hay gente Muy violenta Lo vimos Incluso En la En Los dos Primeros días De De la concentración Ante Ante la sede Del PSOE Como habían Exaltados Que Incluso Agredían Insultaban A la policía Porque claro Ellos eran tan convencidos Que la policía Es suya Que todos los policías Son de derechas Y no entienden Algo tan evidente Como Que El director general De la policía Es el que Manda Y en su caso El señor Marlaska Que en último extremo Es el que decide Y que por otra parte El señor Marlaska Tampoco es que sea Ningún Izquierdista Revolucionario Precisamente Pero bueno Pues Hemos visto Que Episodios Aislados De De ese tipo De agresiones Y que no pasa Mayor Porque la gente Es muy exaltada Y desde la ignorancia Tiene posturas Muy violentas Y muy incomprensibles Pero Ignoran algo Tan evidente Que ya vimos Después De las elecciones Como que En un sistema Democrático Al uso Como el que hay En España En estos momentos Pues Los votos En el Congreso Son los que son Y si a ellos No les daba Y a estos sí Con todos Los encajes de bolillos Que hemos comentado Pues es lo que hay Que diría Este programa Sí, sí, sí Está claro Pero Eso Viene también cargado Todas esas Salidas De patas de banco De algunas Ciudadanos Ciudadanas O incluso Viene cargado Me refiero A las declaraciones De políticos A las Face News Y a la insistencia En que El partido Perdedor De las elecciones Nosotros Hemos ganado Va a formar Gobierno El gobierno Frankenstein Es ilegítimo Es decir Cosas de esas Que se Vierten Muchas veces En redes sociales O que son Comentarios De taberna Más que De Que tengan Un rigor Político El problema Manolo Es que no son Comentarios De taberna Que lo usan Que lo usan Que lo usan Los políticos Ayer Por la tarde Bueno ayer Por la tarde No A mediodía Incluso Ya había dirigentes Del PP Como El alcalde De Madrid Y La señora Presidenta De la comunidad Que Dijeron Claramente Que Esto era una dictadura Sí Y barbaridades Eso Eso es Arrimar El asco A del fuego Para que Se produjo Un incendio De De sus Bases Más extremistas Es decir Tú no puedes decir Que es una dictadura Cuando Además Siendo Un político Con responsabilidades Públicas Y que Como No te has Cansado De repetir En el momento En que fuiste Elegido Ibas a gobernar Para todos Los madrileños No solo Para el PP Pues tú No puedes decir Eso Porque Estás en un cargo Institucional Y por lo tanto Tienes que Moderar Tu Discurso Y sobre todo No mentir Es decir Tú no puedes decir Que lo que ha hecho Sánchez Es propio de una dictadura Lo siento mucho Porque es un traidor Y cosas de esas así Es el lenguaje duro Que después Se Se Transforma En lo que vimos Ante la sede Del Del PSOE O en la cercanía De la sede Del PSOE Los exaltados Los que son capaces De enfrentarse Como decías tú A lo que creen Que es su policía Es decir Que llegan al extremo De lo que ellos Llamaban antes Caleborroca Es decir Incluso al ver Reportajes Y escuchar Sus gritos Se sabían Donde iban Gente impresentable De hecho Me hizo Bueno Gracias Para decir algo Que uno de los gritos Que lanzaban Contra la policía Era Maricones Sí El insulto Para ellos Que son unos machirulos Y unos hombres muy machos Maricón es un insulto Es decir No es una condición No es una condición Es un insulto No, no Para ellos Si no Si permitían La ley de amnistía Es decir Si no daban un golpe de estado Yo que sé Que pretendían Es porque eran Maricones Bueno Eso O meterse con la madre De Pedro Sánchez Es decir Ningún razonamiento Y con el rey Y con el rey Simplemente llamarle hijo puta Y ya está Eso era Su argumento político Bueno Pero eso Y se metió Hasta con el rey El actual No el emérito El actual Que se veía Que estaba más allá De haber ido al mal Y al cual exigían Que tomara parte Para impedir La ley de amnistía Cuando Deberían De saber de sobra Que esa no es la función Del jefe del estado Bueno Bien Pero No lo sé Yo Veo Un periodo Afortunadamente breve Pero complicado De aquí A La La sesión de investidura Que va a ser Un periodo Movidito Incluido El El día De la sesión de investidura Que va a ser Va a ser calentito Va a tener una audiencia Esos días Las televisiones Van a estar Con un char Que dicen ellos A tope Bueno Estaremos pendientes Bueno Por lo que decíamos De las agresiones Concretamente Para no dejarlo así En ambigo Ha sido Agredido El líder socialista De Sanlúcar En Cádiz Al grito De Traidor Que es uno De los Más usados Son traidores Son hijos Ordee Son maricones Son todo Un argumentario Político Que están Destrozando España En fin Bueno No lo sabemos De memoria Pero bueno Un contenido intelectual De alto nivel Sí Bien Bueno pues Como tú decías Si te parece Lo dejamos aquí Y si en los próximos días Surgen novedades Importantes Pues ya las iremos Comentando Bien Pues vamos Al siguiente tema Vamos a hablar De surrealismo Política Y sociedad En la España Actual Yo creo que Dices que vamos A otro tema Pero no sé Si no iremos Por el mismo Camino En cualquier caso Te voy a decir El tiempo que nos queda Diez minutos Rafa Vale pues Intentaré resumir Porque yo Por ir un poco más Al fondo de la cuestión De lo que está pasando Sobre todo Desde hace unos meses A esta parte Yo lo enmarcaba En algo que Me ha sorprendido En diversas ocasiones Y pondremos Algunos ejemplos ¿No? Porque La palabra surrealismo A veces Se utiliza Con excesiva frivolidad ¿No? Pero Hay tres Tres referentes Históricos Que para mí Concurren en estos momentos En la política española Que son Dada El surrealismo Y Kafka Madre mía Madre mía Sí, sí Para mí En este siglo XXI Estamos viendo Una especie de JaVit Que dicen los franceses De lo que pasó Hace 100 años ¿No? Es decir Que la terrible Conmoción Que supuso La Primera Guerra Mundial Pues causó En las mentes Más sensibles De la época Una sensación De estupor De extrañeza De no creérselo ¿No? ¿Aquí qué pasa? ¿No? Nos hemos vuelto locos O sea No entendían nada ¿No? Y frente a esa perplejidad Frente a lo que estaba pasando Pues Pensaron que La mejor manera De intentar entender algo Era reducirlo al absurdo Y así surgieron Pues eso Movimientos como Dada El surrealismo O escritores como Kafka ¿No? Por resumir brevísimamente El dadaísmo Suponía fundamentalmente Una oposición frontal Al concepto de razón Que se había aceptado Como incuestionable Desde Desde el siglo XVIII Vamos Y Hubo en Zürich Que en Suiza Hubo Algunos intelectuales Como Hugo Ball O Tristan Tzara Que Desde el cabaret Voltaire Que fue muy famoso En aquella época Proponían Olvidar la racionalidad Y Volver a los primeros Balbuceos infantiles Es decir Empezar desde cero De ahí lo de Da 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 Bueno De ahí viene lo de Da Por su parte El surrealismo Pues proponía Utilizar los mitos Y las fantasías Oníricas Para crear Una realidad paralela Alejada De lo que se consideraba Más lógico Y razonable En fin Era Ver la realidad Desde otro punto de vista ¿No? Y sobre todo Crear Sensación De 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 extrañeza ¿No? En En la gente Que lo Que lo contemplaba ¿No? Ellos apoyaban Sobre todo En lo que se llamaba El pensamiento automático Es decir Lo primero que tenía En la cabeza Lo sueltas Y eso era Lo que para ellos Era más real Y más auténtico ¿No? Y Bueno Eso suponía Por supuesto Que Creaban textos Imágenes Difícilmente Comprensibles Desde un punto de vista Racional ¿No? Y por último Kafka Que Por ejemplo En el proceso Que me he estado Releyendo estos días Porque Porque Vamos Era una especie De De retrato fiel De lo que está pasando ahora Era la historia De Joseph K Que El buen hombre Es arrestado Una mañana Por una razón Que desconoce Es decir Lo arrestan Lo detienen Se lo llevan Al calabozo Y él no tiene ni idea De que se le acusan Desde ese momento El protagonista Vive una pesadilla Poblada de burócratas Para defenderse De algo Que nunca llega A saber Qué es Es decir Nunca llega A saber De qué va Y Y Sin argumentos O con argumentos Son menos concretos Todavía Es decir Y al final Bueno Es condenado Y Acaba por resumir Su culpa En un delito Que ignora Es decir Acaba la novela Bueno La novela Está inacabada Es de las que se publicaron Tras su muerte Pero Lo que conocemos Acaba ahí Y al final Dice Vale Vale Sí Yo soy culpable ¿De qué? Pues no tengo ni idea Pero Soy culpable Cuando ustedes lo dicen Bueno Pues eso me recordaba Mucho A determinadas situaciones Actuales El primer caso Que me ha venido a la mente Es Feijó Y su investidura Fantasma Que Para mí Fue un acto Totalmente surrealista Es decir Entre las últimas Selecciones generales Que Que ya de por sí Fueron extrañas Por su resultado Caótico Y Y en buena parte Inesperado Pues Fijó Aún conmocionado Por las selecciones Que creía ganadas Y que no entendía Cómo podía haberlas perdido Pues Decide que Como ganador De las selecciones Porque claro Era un ganador Perdedor Que se llama Una cosa rara Que se llama Surrealista Pero en principio Fue El más votado Pero Perdió la posibilidad De formar gobierno Entonces Pues Decidió Como ganador Perdedor Aceptar el reto De una investidura Que ya sabía De sobras Que tenía perdida De antemano Con el débil Argumento De que consideraba Que era su obligación Y como era su obligación Pues dicho y hecho Se abrieron Las puertas Del teatro Se fueron todos allí A la carrera de San Jerónimo Y durante dos días Escenificaron La gran farsa De una investidura Inútil Totalmente De lo que pudo haber sido Y no fue Pero bueno Para mí fue Un acto Que a mí cuando lo vi Me resultó Claramente surrealista Después El otro Elemento surrealista De los últimos tiempos Es la lucha Denodada De todos los partidos De derechas Incluso De muchas figuras Históricas Y no tan históricas Del PSOE Contra una ley De amnistía Inexistente Es decir Ahora ya Podemos empezar A vislumbrar algo Pero muy poco aún Pero muy poco todavía El texto de la ley Bueno pues La oposición Junto con algunos Destacados miembros Del PSOE Siguen con la vocación Surrealista ¿No? Protestan contra algo Que desconocen Es decir Es un poco Como le pasaba A Joseph K Oiga a mí Que me acusan Yo no sé De qué va esto Por lo mismo Hay que protestar Contra una ley ¿Y de qué va la ley? Ah no lo sé Pero yo protesto Contra la ley Bueno pues vale En fin Para mí Sigue siendo Una demostración De surrealismo Otra gran demostración De surrealismo Es el Consejo General Del Poder Judicial Por cierto Como el gobierno En funciones Un consejo general Del Poder Judicial Que recordemos Que acabó su mandato Hace cinco años Nada menos Y cuyos miembros Siguen en funciones Evidentemente Y que no han tenido Los señores jueces Que supone Que son personas Muy serias Y muy formadas No han tenido No han tenido La dignidad Y la vergüenza De dimitir De sus cargos Cosa que podía Haber hecho Perfectamente Es decir Esto no se desatasca Pues me voy a casa Y que Se renueve Necesariamente Bueno pues A pesar de ello A pesar de estar Cinco años en funciones Siguen interviniendo En política Y Declarando Como en el último pleno Que han venido Observando Con creciente Preocupación En las declaraciones De algunos miembros Políticos Con respecto A los hechos Acadecidos El 1 de octubre Del 17 Es decir Metían base En política Cuando Se supone Que eran miembros Del poder judicial Teóricamente Entonces bueno Pues pedían Que se llevara A sus autores Ante la justicia Que se restableciera El orden público Y constitucional No se yo Cuando se ha Se ha roto Ese orden Pero bueno Surrealista Que uno juega Ellos hasta cierto punto Lo están rompiendo Están cinco años Ahí En el sillón Caducados Fuera de De tiempo Y La constitución La constitución Dice Que tenían que estar Ya renovados Hace mucho tiempo Tampoco Tienen Tú ya has aclarado Que se meten en política Que no es Su función Pero es más Si la amnistía Se tramita Como un proceso De ley Una proposición De ley No tienen nada Que opinar Aunque estuvieran Sin ser Caducados Es decir Sin estar fuera De tiempo Porque la única Opción Que les da La legislación La constitución Es informar Cuando se tramita Como Proyecto De ley Que entonces Sí que exige El informe De diversos órganos Entre ellos El Consejo General De Podería Judicial Pero si es una proposición De ley Nadie Le da Vela En ese entierro No tienen por qué opinar Sobre una proposición De ley Y obviamente Lo van a presentar Como proposición De ley Precisamente Para que estos señores No puedan Meter su Opinión Digamos ahí Claro Pero son unos señores Que para mí El argumento fundamental Es que si tuviera Un mínimo de vergüenza Habrían dimitido Hace mucho tiempo Es decir No hace falta que los Se escutan En que es Una irresponsabilidad Dimitir Porque entonces Dejarían sin gobierno A la A los jueces Porque es el órgano Que gobierna Toda La La judicatura Los jueces Juzgados Pero bueno Que no hay más jueces Para sustituirlos Es decir Es una Es una mentira Bueno Si que se van Otros entran En su cargo Y ya está Porque Tarde una semana En sustituirlos No creo que se hunda España de nuevo Bueno Y por último La última Fantasmada Que hemos Visto Es que El juez Creo que es también El señor García Castellón Si no me equivoco Admite a trámito A trámite La instrucción Contra La ley de amnistía Es decir No sé si el Si ese Yo no No me atrevo a decir Que sea García Castellón Si creo que Era el juzgado Centrado de instrucción Número 6 Creo que es el que Bueno Pero es La audiencia Del juzgado De la audiencia nacional Número 6 Pero de la audiencia nacional Bien Bueno Es igual Quien sea Pero es increíblemente Surrealista Que Admitan a trámite La impugnación De una ley Que no existe Es decir ¿Cómo voy a impugnar Algo que no sé De qué va? Bueno Pues la ha admitido A trámite Es decir Es increíble Bueno Increíble no Es surrealista O sea Ellos están Lo tienen claro Y bueno Y que incluso No es que la van a impugnar Es que la van a impugnar Ante los tribunales europeos Incluso He leído por ahí Que hasta en las Naciones Unidas Nada menos Es decir Bueno Cuestiones que No hay por dónde cogerlas Y que demuestran Como yo decía Que Los responsables De todas estas movidas Pues Caen directamente En el surrealismo Más delirante Y que bueno Y que todos los Lo hemos visto Y Mientras tanto El resto de la sociedad Que Porque como tú decías Puntualmente ahora Con la movida Del pacto y tal Pues Aún va a haber gente Que incluso Es posible que vea Algún que otro telediario Pero Mientras tanto Pues la sociedad Esa se la Trae Al pairo Vamos La sociedad Mayoritariamente Desde el punto de vista Pues Lo que se le sigue ocupando Es pues El fútbol La tele El Black Friday Y las próximas Navidades Y la política Pues bueno Ya se acordarán Cuando nos llamen a votar Porque El resto del tiempo Como ahora todavía no toca Pues Se dedicarán a lo suyo Que es todo esto ¿No? Es decir Que Todo este circo Es algo Totalmente al margen De La mayoría De De ciudadanos Que Que no les preocupa Demasiado Los tejemanejes De la política En fin Así lo veía yo Y por eso hablaba De que El factor Que domina De manera delirante La política española En la actualidad Es El Dada El surrealismo Y como referente Narrativo Kafka Y su proceso Creo que estamos Hay muchos elementos Que van por ahí Bien Pues lo dejamos ahí Con Kafka Y lo kafkiano Que puede ser todo esto Y Nos vemos la semana que viene ¿Te parece? Pues me parece A ver cómo ha evolucionado La cosa Vale Hasta entonces Rafa Que haya salud Vale Salud y buen día Gracias